Mierda Tú me flotas Yo me borraca y tú me botas Esa risilla que Esa mirada que Si yo me voy por ahí Corazón con caparazos de ronda Esa risa te trae, me da la vena Prefiero irme a los entierros No te pongo la boca El espejo Hay un agujero negro Déjame meterme dentro Esa risilla que Se cuela que Esa mirada que Para ti Y yo me voy por ahí Corazón con caparazos de ronda Esa risa te trae, me da la vena Prefiero irme a los entierros Si yo me voy por ahí No te pongo la boca Esa risa te trae, me da la vena Prefiero irme a los entierros Si yo te pongo la boca Esa risa te trae, me da la vena No te pongo la boca Esa mirada que Esa mirada que Esa risa te trae, me da la vena Si yo me voy por ahí Corazón con caparazos de ronda Esa risa te trae, me da la vena Prefiero irme a los entierros No te pongo la boca ¡Gracias!